Quiero atender a mis invitados. Mira, 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 mira. Mira, mira. Era sin baile la canción. No, él se puso a bailar. Escuchemos, escuchemos, mira. Él se puso a bailar. ¿Sabes qué? El director se sentía... Yo sé que él se sentía guapo, guapo. Y él quería lucirse. Le quedó muy bien el traje, ¿ah? Sí. Yo tenía fe. Muy bien. Mira, se ve regio. ¿Está fumando? ¿Está fumando? ¿Está fumando? Mira este momento más romántico. Mira, mira. Y la Berito nos filma. Ha hecho un ámbito. ¡Amén! Con permiso, su señora. Con permiso, su señora. Yo soy muy respetuosa con los hombres casados. Ah, espérate, en ese momento. Con alguno. En ese momento, perdón, estaban solo ustedes, ¿no? Ahí en el escenario bailando. No, estábamos todo. Es que él quiso bailar. Ah, ya. No, una maravilla. Pero ahí viene Martín después, pues mira, vea. Después Martín. ¿Bailaste ahí? Sí, porque después hicimos el cambio con Mauricio y estré yo a relevarlo, porque estaba cansado ya, pobre Mauricio. Ay, no. Ahí estaba grabando yo. Estaba empalado. Esto había como un círculo, entonces rodeábamos a Raquel y esto era un jardín como interior, una maravilla. Oye, el cantante está haciendo amplificación. Sí, sí, no. ¿Sí? Acá pesa. Bien. Ay, es que está como quiere, señores. Sí, además que andaba solo, ¿por qué no? No, es verdad. Está flaco. Está flaco, muy flaco nomás. Sí, muy flaco, es verdad. Ya no hay que agarrarlo. Ahí tenés que empezar a correr más. No. No, sí, mira. Buen el lindo momento. Seventalito. Buen el vino. Muchas gracias. Ay, Seventalito. Muy bien, no, está tocando de ir.